Con el Unplugged dejaste muy claro que lo que no querías hacer era un comballar roquero y meter muchas cuerdas. Cuando me propusieron el Unplugged empecé intentando diseñar el área en la que yo me quería mover y puse, digamos, algunos límites a lo que podía o no podía hacer. Entonces tenía muy claro ciertas cosas que no. Y quería evitar ciertos tópicos. Uno de los tópicos del Unplugged es la traducción, digamos, literal de tus canciones. Las toco con la guitarra acústica. Y pensaba que eso podía llevar muy fácilmente al Cumbayá. Estamos aquí frente a la hoguera, en la playa. Y un sonido y un tipo de canción que a mí particularmente no me emociona. Y por otro lado, obviamente, lo de las cuerdas, que es lo primero que piensa cualquiera. Cuando dice, ah, pues llevamos unas guitarras y metemos un chelo cuando te quieres hacer más el interesante o un cuarteto de cuerda. Pero me parecía una obviedad todo eso. Y quise hacer un poco, bueno, darle un poquito más la vuelta. Ver hasta qué punto, estirar un poco de la paciencia de los de la cadena MTV. A ver si me dejaban, digamos, abrir o expandir los límites de lo que está considerado Unplugged y lo que no. Entonces, bueno, nos hemos saltado algunas normas. Hemos incluido, pues mucho más teclado de lo que es habitual en nuestros shows. Guitarras que en teoría no son, digamos, acústicas. La barítono, la guitarra tenor. Bueno, nos hemos saltado algunas normas. Y he profundizado más en los coros, por ejemplo. Hemos llevado a tres chicas y tres chicos que nos ayudaban a armonizar y a hacer la cosa un poco más gospel. Más, darle un toque un poco más negro al asunto. Dentro de saltarte las normas, también más o menos lo hiciste con el tema de no incluir muchos grandes éxitos. O no los más obvios. Exacto. De hecho, yo creo que la parte de grandes éxitos la copa las canciones de Héroes del Silencio. Mi primera etapa, que yo no cubría desde hacía mucho tiempo en mis shows solistas. Entonces, esas canciones, como no habían tenido representación en mis giras, pensaba que no pasaba nada porque, bueno, pues eligiera canciones que sí que son más o menos hits, ¿no? Algunas más más y otras más menos, ¿no? Y de mi carrera solista elegí canciones más cercanas en el tiempo. He dejado, digamos, la primera etapa de mi carrera solista está menos representada. La etapa que hice con el huracán ambulante, son los discos pequeños, flamingos, viaje a ninguna parte. Eso no está representada. Y sí desde el tiempo de las cerezas para aquí. ¿Ha llegado el momento de naturalizar tu pasado con Héroes del Silencio en tu carrera en solitario? ¿Incluso incluir estas canciones en la carretera cuando vayas de gira? Ese es el propósito. El propósito es que, bueno, naturalizar algo que creo que tuve que hacer. Voy a enfatizar lo de tuve porque creo que empezar una gira, o sea, una carrera solista tiene sus complicaciones. Muchas veces te viene un público deseoso de que continúes siendo el del grupo y muchas veces tu propio público puede ser un ancla que te impida avanzar, ¿no? Y yo lo que quise es un poco desprenderme de todo ese cancionero para poder avanzar en canciones que quería hacer, abordar nuevos géneros que quería abordar. Entonces, ahora creo que pasado el tiempo está bien ya recuperar esas canciones y naturalizarlo porque incluso dentro de mi propio público me he encontrado con gente como que enfrenta esos dos mundos, ¿no? Como que esos dos mundos no pertenecen a la misma persona. Hay veces que me encuentro con ese tipo de enfrentamientos delante mío y tengo que decir, perdonad, estáis hablando de la misma persona. Antes estaba con mis compañeros de Héroes del Silencio, luego he estado en solitario, pero el tipo que estaba cantando, el tipo que estaba componiendo con ellos o en solitario es el mismo. Ahora sucede esto curioso que con 30 años de carrera te encuentras con seguidores que igual tampoco conocen mucho que era Héroes del Silencio, te han conocido siempre como Enrique Búmburi. Yo no me atrevería a decir eso muy en voz alta, pero sí que sé que por edades, lógicamente, por lo menos no han acudido a ningún concierto de Héroes del Silencio. Hay gente que no estaba en el vientre de su madre todavía, ¿no? Afortunadamente, porque eso significa que hay una nueva generación que se interesa por la música que hago. Pero, bueno, Héroes del Silencio es un grupo creo que lo suficientemente conocido como para que incluso los más jóvenes hayan echado un poquito la vista atrás y han dicho a ver qué es lo que hacía. Otra cosa es que les guste o no. De los grupos españoles que has elegido para participar en el Unplugged ha sido Betusta Morla, con quien sé que ya hubo un intento frustrado de hacer algo con ellos. ¿Qué les encuentras a Betusta Morla? Bueno, le encuentro a Betusta Morla y le encuentro a muchos grupos españoles y a muchos artistas españoles. Creo que ahora mismo hay mucha gente con mucho talento haciendo discos increíbles. El por qué elegí a Betusta Morla y no a otros, bueno, yo tenía esta espina clavada con ellos porque no sé hace cuánto tiempo, fue dos, tres años. Creo que en la época de Licenciado Cantinas, de mi penúltimo álbum, estuvimos hablando de hacer algo juntos. Vinieron a un show mío, estuvimos hablando, podíamos retomar esta canción, podíamos hacer esto. Era un proyecto un poco conjunto de grabación en estudio, pero digamos que por culpa mía de mi agenda y de situaciones personales no pudo salir adelante. Sí que cierta culpa sentía encima, he sido yo el que no he llevado adelante este proyecto. Así que les llamé para quitarme la espina y ¿qué les veo? Bueno, yo creo que lo que les vemos todos, ¿no? Es un gran grupo, es un grupo que ha cambiado, digamos, las normas del juego en este país, es un grupo importante. Hay una serie de grupos también que podríamos citar que son por lo menos tan importantes como ellos, pero sí que creo que es un grupo que tiene todo, en mi parecer. Tiene los discos, tiene las canciones, tiene el directo. Y luego tiene una cosa con la que yo simpatizo mucho y es una forma de trabajo muy concreta que a mí particularmente me hace, bueno, recordar esfuerzos que yo he realizado, sobre todo en la parte extranjera, ¿no? Salir del país y buscarte las habichuelas fuera. Tú eres alguien que ha colaborado con muchos artistas e incluso sabes que hay gente que te critica por ello, pero te escuché comentar que nunca se colabora suficiente y tú colaborarías incluso más, si pudieras. Yo lo hago siempre con gente que me atrae por diferentes motivos. Ahí está obviamente el reconocimiento del talento ajeno, que me parece que es lo mínimo, o por amistad o por curiosidad. Hay diferentes razones o por todas ellas a veces todo junto, ¿no? Pero yo creo que colaborando con otros artistas obviamente aprendes a meterte en otras pieles, ¿no? En cómo componen otros, cómo encuentran una melodía, cómo escriben una letra. Es una forma de aprendizaje y luego para mí es una forma de humildad, ¿no? Reconocer a los demás. A mí me fastidia mucho cuando mis compañeros de profesión hablo con ellos y no conocen los discos que han sacado otros compañeros de profesión. O cuando hablando con ellos no reconocen la grandeza de grupos que en teoría no están en su terreno, pero que su grandeza es obvia. No, pongamos que un grupo de indie no acepte la grandeza de un grupo obvio de heavy metal o de rock urbano, ¿no? Eso a mí me chirría un poco, o de canción de autor o de música latina. Y como a mí me gusta, en realidad me gustan no los géneros, sino los talentos. Hay gente que tiene talento dentro de cualquier género. Y entonces no tengo ese problema, no tengo el prejuicio de yo no hago heavy metal o yo no hago música latina o yo no hago canción de autor o yo no hago indie. Gente que tiene demasiados prejuicios para estar en el mundo de la música que creo que tiene que ser libertad siempre. Ahora mismo lo has dicho tú. Tengo una imagen de ti, de una persona informada de lo que está pasando en el mundo musical, de un fan de la música y que está al tanto de la actualidad. Sí, es que me gusta lo que hacen mis compañeros. Lo escucho con admiración de cosas que yo soy incapaz totalmente de hacer y que ellos lo hacen mucho mejor de lo que sería, de lo que podría yo, ¿no? Escuchar a otros creo que te da una perspectiva mayor del terreno que pisas como músico, ¿no? Aparte por el mero placer. Yo, independientemente de que me dedique profesionalmente a la música y que tenga la fortuna de pagarme las facturas con mis canciones, a mí me gusta mucho la música. Antes de dedicarme a esto profesionalmente, compraba discos y escuchaba y disfrutaba de la música. Y sigo haciéndolo incluso de forma más exagerada. Hay mucha gente que en tu posición no hace lo que tú haces, que es halagar, hablar bien de otros músicos, incluso con los que no tienen ningún tipo de relación ni interés. Sí, bueno, no es que a mí me guste todo el mundo, pero yo no le faltaría el respeto a un tipo que se sube a un escenario. Porque sé lo que es subirse a un escenario y sé lo que es grabar un disco. Y considero que en general a todos nos importa lo que hacemos. Todos tenemos, no me gusta mucho decir nombres, pero por ejemplo, Enrique Iglesias, que claramente está en un lugar que, bueno, no es de mi interés en general. Estoy absolutamente seguro de que pasa noche sin dormir pensando en cómo arreglar o producir un disco para conseguir los objetivos que él desea. Su interés, estoy seguro que es su música. Entonces, y su espectáculo en directo, y subirse a un escenario y hacer su cosa lo mejor posible. Me merece un respeto. No voy a tratar a nadie, no voy a decir nada malo de ellos. Son todos mis compañeros de profesión. Enrique Iglesias, Pablo Undistruxen, Stan Steele y David Bisbal, todos ellos. Y de hecho todos hacemos lo mismo, es canción popular. Canción para que la gente nos la cante, nuestros estribillos y nuestras letras y nuestras melodías. Has citado, por ejemplo, a Pablo Undistruxen. No es un artista, tampoco de masa, muy popular. Te tiene que gustar la música y tienes que investigar para llegar a él. Bueno, está ahí. Quiero decir, ahora es muy fácil llegar a todo, en realidad, ¿no? La música, si tienes un... Bueno, es que incluso está el freemium, iba a decir, si tienes 9 euros puedes adquirir toda la música del mundo, ¿no? En el... en el streaming. Pero está el freemium también, que es que ya es gratis. Entonces tienes la posibilidad de investigar en la música y muy fácil adquirir todos esos discos o escuchar esas músicas. Y solo... y tampoco hay tantas revistas musicales en realidad en España, ¿no? Es fácil seguir un poco lo que ocurre. Vimos en el último Festival Inédit, el camino más largo, este documental en el que se veía una gira muy especial para ti. Bueno, fue una gira muy especial por una serie de características que, digamos, cambiamos en esta ocasión. Bueno, yo hago giras por Estados Unidos muy humildes desde hace muchos años. Muy humildes me refiero a que en realidad tocábamos en 4 o 5 ciudades que más o menos eran las clásicas para el territorio latino, ¿no? Los Ángeles, Chicago, Nueva York, no sé, Houston, Miami... Las ciudades donde hay una mayor población latina. Y hacíamos, repetíamos eso más o menos, pues con cada disco. Y en esta ocasión hicimos, digamos, una apuesta que era recorrernos el país de norte a sur, de este a oeste de estar dos meses tocando en estos lugares y en otros donde normalmente no vamos las bandas latinas. Y nos adentramos a lugares donde prácticamente no va ningún grupo, porque... Ahora sé perfectamente por qué no va ningún grupo, por qué nos encontrábamos, obviamente. Pues en algunos sitios sorpresas, ¿no? Público con muchas ganas y en otros sitios, pues muy escaso público. Y que teníamos que pelearnos por, pues como al principio de nuestras carreras, pues delante de... Es muy escaso público subirnos al escenario y con el arma de nuestras canciones convencer a esos 35 tipos y los camaleros. El documental enseñaba una cosa, Enrique, que creo que forma parte de ti hasta ahora, que es esto de no perder la ilusión. Y estas ganas de hacer siempre algo nuevo y creérselo hasta las últimas consecuencias. Bueno, mi experiencia personal me ha dicho que la música tiene muchas menos fronteras que la que nuestros políticos y gobernantes nos quieren poner, ¿no? En realidad, cuando Héroes empezamos nuestra carrera, ya enseguida nos fuimos, tocamos en Bélgica, en Suiza, y enseguida nos encontramos con que incluso cantando en nuestro idioma, en español, pues había gente que te atendía y te atendía con un mínimo de curiosidad. Y así fuimos consiguiendo un público en Europa. En realidad, creo que todo se puede conseguir con un mínimo de talento y de esfuerzo y dedicación y de pasión por lo que haces, ¿no? Porque es muy importante, creo que eso es el motor de todo. Entonces, bueno, la cosa de conquistar nuevos mercados, entre comillas lo digo, se puede ver desde dos formas. Una, el enriquecimiento de tu propio espíritu, y otra, bueno, pues intentar que en tu cartera, pues en vez de dos euros haya tres, ¿no? Pero a mí me es suficiente con el enriquecimiento de mi propio espíritu. Para mí tocar en Polonia o tocar en Japón, me parece que mola, lo mires como lo mires, porque me encanta visitar esos países y conocer esas culturas, aunque sea solo un segundo. Tenemos el libro de las mutaciones, la gira de las mutaciones, las mutaciones es una cosa que te define, porque has ido mutando a lo largo de los años. Claro, lo de la mutación también tiene que ver un poco con lo de la curiosidad, ¿no? El intentar, yo entiendo que hay muchos artistas que lo que hacen es mostrar lo que ellos conocen y el terreno que pisan con más seguridad. Yo hago algo que en cierto modo es un poco más resbaladizo y con un poco más de riesgo, a lo mejor es un poco temerario, que es de lo que estoy aprendiendo lo que más me interesa, de lo que menos sé posiblemente es lo que intento hacer en un disco. Y lo que muestro es mi camino de aprendizaje. No hago discos con respecto a lo que ya sé. Entonces, por eso me cuesta mucho volver a hacer discos como los que hacía en algún momento de mi carrera. Intento siempre hacer otra cosa, un poco que muestre algo diferente que a mí me aporte y me enseñe. En Palo Santo debimos politizarte un poco. ¿Es una brecha que vas a seguir? Bueno, politizarme a mí no me gusta porque la política parece propia de partidos. Y los partidos creo que nos representan muy poco o escasamente. Creo que la experiencia que tenemos desde luego hasta ahora es de partidos políticos que nos han prometido una cosa y luego han hecho otra. Entonces, creo que quien más, quien menos nos sentimos un poco defraudados. Entonces, yo no creo que ese sea mi terreno. Me aburren los políticos, me aburren los medios de comunicación hablando de política y de las miserias que realizan los políticos para llevarse unos cuantos euros al bolsillo. Todo eso intento esquivarlo, todo lo que puedo. Entonces, cuando hablo en Palo Santo de temas llamados políticos, yo creo que son más bien sociales. Cosas que nos conciernen a la sociedad de forma un poco más global. Inquietudes que tenemos los ciudadanos en nuestras vidas cotidianas, sin acudir realmente a citas políticas y hechos concretos de los que aparecen en los periódicos. ¿Pero estas inquietudes sociales llegaron para quedarse? Te puedo hablar de lo que estoy escribiendo. Y sí que hay tema social. Prácticamente, el nuevo álbum incide en aspectos que no había tocado en Palo Santo, pero sí que tiene una conexión social importante. Cuando actúas en directo, Enrique, siempre has tenido muy claro que lo que quieres dar es un espectáculo. Y no sé cuáles son los referentes o no sé cuál es tu meta cuando sales al escenario y qué es lo que quieres conseguir. Pues me gustaría hacer espectáculos mejores, pero no tengo pasta. Hacer un buen espectáculo cuesta mucho dinero. Cada vez que he querido hacer algo que trascienda lo estrictamente musical, y que tenga contenido de vídeo o contenido de parafernalia de escenografía, pues los números han empezado a tambalear peligrosamente. Hablo de la gira de Palo Santo, de la gira del Freak Show que hicimos en la carpa de un circo con espectáculos, sideshows y todo eso. A mí me encanta que tengan estos componentes extra musicales, pero es complejo. Entonces tengo que, a veces, tengo que balancear un poco y hacer espectáculos más estrictamente musicales. Para que, bueno, también está muy bien solo hacer música, ¿no?, y subirte a un escenario. Pero me gusta, creo que es algo positivo subirte a un escenario y ofrecer algo más, ¿no? Pero el espectáculo eres tú, Enrique. Ah, pues muchas gracias. Eso no sé cómo tomármelo. Bien, bien. Yo a veces te voy a hacer posturas que digo, la he ensayado. Que sé que seguramente me dirás que no, y seguramente no las ensayas. Pero, bueno, las haces de una forma que digo, eso lo tiene que ver ensayado. Bueno, los shows, obviamente, tienen, digamos, tienen una serie de pilares donde se sostienen. Sobre todo, cuanto más escenográfico y cuanto más teatral es, en el caso de Palo Santo, tenía unos pilares súper estructurados y clarísimos que tenían que ocurrir. Porque si no, pues si no estabas en el punto de luz, no se te veía hacer determinada cosa que iba con las pantallas de atrás, iba con un vídeo que va sincronizado con el tempo de la canción. Una serie de cosas que te obligan, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay puntos concretos. Luego, pues al final somos músicos libres, que cada concierto lo sientes de una manera, pues más o menos intensa. Pero sí que había puntos, en ese caso concreto había puntos muy claros. ¿Los Santos Inocentes es una gente que te seguirá y te irá acompañando y que parece que es tu banda ahí muy estable? Yo estoy muy contento con ellos. O sea que mientras no me manden a la mierda, yo estoy encantado de colaborar con Los Santos Inocentes, que creo que me han dado una segunda vida en un momento en el que parecía que el sueño terminó. Creo que cada día, además, hemos creado un sonido más propio. Ellos, que venían cada uno de un lugar diferente, están formando parte de un equipo con una cohesión clara. Hay un proyecto que por distintos motivos tiene que ser especial para ti, que es Enrique Búmburi en plano secuencia, donde vemos un montón de imágenes instantáneas tuyas. Bueno, sí, es un libro de fotografías que ha hecho mi mujer y que me parece que es una obra fotográfica que se sostiene por sí misma independientemente de que el que salga sea yo. Creo que el trabajo suyo se defiende solo. Y sobre todo creo que se ha hecho también un trabajo de edición muy serio. Es un libro con una gran editorial de libros, con una sección de libros de fotografía, que trabajan este tipo de libros. Normalmente son libros que vienen de fuera de España, porque no se han dedicado tantos libros a giras o artistas de forma tan exhaustiva. Y, bueno, creo que tengo que estar un poco agradecido, ¿no?, por que hayan dedicado un libro entero a una gira entera con un solo fotógrafo. Y el trabajo me encanta. Enrique, muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Vamos a esperar concierto. Un placer.